Gracias, gracias, está bien guapo ese, gracias Gracias Voy a ir leyendo el mensaje positivo ahorita, el mensaje positivo, no el negativo, vamos mi gente Estoy aquí en Honduras viejo, Honduras güey, Honduras güey Llegué anoche güey, anoche llegué Ya voy a subir primer video en la milpa Hola, ¿cómo está? Buenas noches, me está diciendo, solo mensaje positivo Voy a ir leyendo, dice Daisy, gracias Daisy, gracias Todos los mensajes positivos voy leyendo Salud, este Ya estoy en Honduras güey, ya estoy en Honduras güey, llegué anoche güey Hola, salud Ya estoy en Honduras güey, estoy en Honduras güey Gracias por ti, por el tiquitique, gracias Voy a... Voy a... Estoy en San Pedro Estoy en San Pedro, ve Estoy en San Pedro Salud Salud ¿Por qué se fue ese? ¿Cómo está? Solo mensaje positivo leyendo ¿En qué estado está? En Honduras Herminio, otra vez, saludos Desde... 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 Desde Nebraska City, gracias Saludos Tati, hasta Nebraska City Saludos Hasta Nebraska City Saludos 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 ¿Por qué te viniste? Porque me dieron ganas de venirme Gracias mi gente Gracias por el tiquitique De... De este... Mase, dice, salud Dice, este... Nueva, dice... Gracias, gracias... Gracias, gracias, gracias a todos Gracias por el cimiento Gracias Gracias por seguirme Gracias salud 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 gente gracias por el tiqui tiqui gracias qué pasó mi amor que estoy en honduras mi amor estoy en honduras salud desde francia salud hasta francia salud hasta francia ángel salud para ti hasta francia gracias por el tiqui tiqui gracias salud desde el salvador salud hasta el salvador desde honduras salud hasta el salvador gracias bienvenidos todos bienvenidos gracias por el tiqui tiqui gracias salud de este salud porque dice porque se te veniste ese me vine porque quise venirme salud desde la zona hasta la zona salud hasta la zona estás boludo es el no viejo hoy no bebo viejo estoy al cien por ciento salud desde solía tú dices salud a mi tía ese alma marcela salud hasta mi tía alma marcela hola herminio hola mari cómo estás mari saluditos mari saluditos maris saluditos dice salud desde nueva york de salud hasta nueva york saludos orlin mari gracias por la rosita mari gracias muchísimas gracias por esa rosita gracias por ese corazón gracias luli gracias luli por las rositas gracias mari vamos a ir vamos a leer todo el mensaje positivo salud 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 a todos salud bienvenidos bienvenidos aquí en honduras aquí en honduras voy a hacer mil pa ya estoy aquí gracias salud 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 bienvenidos bienvenidos salud 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 Para todos los que querían que estuviera aquí en Honduras, pues aquí estoy ya. Sí, aquí estoy en Honduras. ¿Qué pedo? Dicen, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Es mentira. Dicen, aquí estoy en Honduras, aquí estoy en Honduras. Aquí en Honduras voy a ir a la iglesia. Aquí en Honduras voy a ir a la iglesia. Dicen, ¿para qué te viniste? Dicen, porque quería venirme. Pero ven, ¿cómo estás, Wilson? ¿Cómo estás, Wilson? ¿Cómo estás, Wilson? Que nadie me mire aquí. Bienvenidos. Bienvenidos todos, bienvenidos. Todos los que querían que estuviera aquí en Honduras, pues que se alegran, porque ya estoy aquí. Que se pongan bien alegrísimos para que estoy ya. Ay, la novia que tenía en San Luis, ya la voy a ir a ver mañana. Mañana la voy a ir a ver mañana. Hice mi casa, hice todo, ya me viene yo en todo. Voy a hacer milpa, voy a hacer milpa. Alice, te envió 20 rositas. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, saludos. Alex, saludos. Maxon, gracias. Saludos, Jenny. Paola, gracias, Paola. Rodríguez, gracias, Rodríguez. En Honduras, José. Gracias, José. Vamos, bendiciones a su novia. Gracias, gracias. Saludos. Tengo novia. Ya tengo novia. Saludis, saludos. Me vine porque tenía novia aquí en Honduras. Lo veo de Sur Carolina. Sur Carolina.